Dayalis Alfonso Cartaya, la famosa cantante cubana conocida como La Diosa, compartió con entusiasmo este lunes las primeras imágenes de su flamante casa en Estados Unidos a través de su reality show. La intérprete de Mediola Gana, en compañía de su pareja Rey el Mago, realizó un recorrido virtual que mostraba cada rincón de su nueva adquisición. Radiante de felicidad, la cantante describió su casa como la culminación de su sueño americano, una meta lograda que refleja su éxito y perseverancia. Durante el episodio del reality, los seguidores pudieron admirar la cocina, sala comedor, tres dormitorios, dos baños, un garaje y un atractivo patio con piscina. La piscina, según las palabras de la diosa, fue un detalle que la cautivó desde el primer momento. Es el espacio perfecto para sus momentos de relax, un rincón que, sin duda, la cantante disfrutará plenamente. Pese a que la vivienda está completamente equipada y lista para habitar, la artista confesó que tiene en mente hacer algunas modificaciones para personalizarla y adaptarla a su estilo y preferencias. Además, otro detalle que no pasó desapercibido fue la revelación de un espacio destinado exclusivamente a Rey el Mago. El músico tendrá un estudio de grabación propio, una significativa mejora respecto al reducido clóset donde solía producir los éxitos que lo preceden. El entusiasmo de la diosa por su nuevo hogar es evidente. Para ser mi primera casa me siento súper contenta, me siento súper feliz. Es mi primera casita aquí en los Estados Unidos, manifestó durante el tour virtual. La adquisición de esta casa no solo simboliza el éxito y el reconocimiento profesional de la diosa en el extranjero, sino también su adaptación y consolidación en tierras norteamericanas. El episodio ha generado numerosas reacciones y comentarios por parte de la comunidad cubana radicada en el extranjero, que sigue de cerca la carrera y vida personal del artista. La noticia, sin duda, marcará un antes y un después en la carrera de la cantante, consolidando aún más su figura como una de las artistas cubanas más destacadas de la actualidad.